Este capítulo es auspiciado por Loquito Benito, Manolito Hyuga, el Hyuga y Percy Martínez, te llamas igual que mi primo pendejo. Tú también puedes donar y te enviaremos un saludo. El link de nuestro Paypal está en la descripción del vídeo. Queremos tu pinche dinero, básicamente. En el capítulo anterior, Goku, Jiren y el Ichigo peruano tendieron una trampa al Brian para rescatar a Nejito y Nejito pendejos. Pero cuando todo parecía ir a la perfección, apareció el pinche champa peruano, que masacró de forma demasiado real para ser sinceros a Ichigo, y puso a Jiren contra el muro. Pero cuando todo parecía perdido, Goku hizo un último ataque desesperado. Hoy presentamos la fusión de Goku y Jiren, el nacimiento de un super hiper mega guerrero pendejos. ¡Abra la fusión! ¡Abra la fusión que le desfaigo! ¡Abra la fusión! alma la fusión alma la fusión comienzo comienzo alma la fusión 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 La fusión de Goku y Jiren Goren Poder Ultra Instinto Sabroso Sabrosiño FUSIÓN ¡Que es esto! No 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 ¡Aaah! ¡Apúntele bien! ¡Aaah! 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 ¡Nadie puede vencer al chaco peruano! ¡Aaah! 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 ¿Acaso se olvidaron en su retorning? ¡Ahora soy un ninja médico! ¡Ya! ¡Puebre acudito mal! ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡Suéltame monita sea! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡No, ¡No! ¡Garetéalo! ¡Nadadad KO! ¡Esto! De te ayuda isso! ¡Esto! Creo que necesita respiración boca a boca ¡No! ¡No, alejate! ¡Supra! ¡Supra! ¡No, no, no! ¡Déjalo! Él no tiene la culpa... ¡No me digas, no me digas! ¡Astaca! ¡No me digas, no me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Prepare to fight! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? Salve tan madre de Peña Nieto ¡SUSCRIBETE! No le sale... ¡SUSCRIBETE! ¡Ahhh! ¡Déguida! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Almovic! La próxima semana El capítulo final De la primera temporada De Dragon Ball Super Porque se nos acabó el presupuesto Necesito Necesito que vengas No me importa cuánto cuestes No me importa cuánto cobres Necesito que vengas ya Tienes que vengar a la champita A mi champa peruano Un final milagroso Aparece el clon de Higgs Santa madre de Peña Nieto Esto se va a descontrolar